Fue la vida Que me trajo a donde estabas Y tu aroma provocó que me acercara Un abrazo me invitó a que te besara Y ese beso, mi amigo, a que te necesitara Encontrarte me salvó la vida Me curó los síntomas de mi agonía Cuando mis mañanas no tenían sentido Tuve tanta suerte, me encontré contigo Te vieron mis ojos y con tu remoto Volví a ser yo Y desde entonces me convertiste en lo mejor de mi vida Y le trajiste a mis mañanas alegrías Y desde entonces todo mi mundo lo volviste perfecto Y te confieso me enamoro Tus defectos Tú mi complemento Encontrarte me salvó la vida Me curó los síntomas de mi agonía Cuando mis mañanas no tenían sentido Tuve tanta suerte, me encontré contigo Te vieron mis ojos y con tu remoto Volví a ser yo Y desde entonces te convertiste en lo mejor de mi vida Y le trajiste a mis mañanas alegrías Y desde entonces todo mi mundo lo volviste perfecto Y te confieso me enamoro Y te confieso me enamoro Tus defectos Tú mi complemento ¡Vete, ve, 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 ve ¡Gracias!